No, no, yo no voy a eso, vena. Tengo otras obligaciones. Debo ir al entierro del pobre Arias, el que nos vendía los conejos y las ranas. Pobre. Por fin se ha muerto. Pero, don Santiago, ¿qué deja usted a todos esperando? ¿Qué han estado esperando hasta hoy para hacerlo coincidir con el día de su cumpleaños? ¿Y qué? También han puesto mi nombre a una marca de chocolate y no voy a asistir. Además, Arias fue un colaborador. Gracias, don Santiago. Porque usted es don Santiago, ¿no? El que pagó el arreglo del techo de la alcoba. Le teníamos gran estima. Pues empleó usted mal su dinero.